Bueno mis amigos y ahora les voy a mostrar un recorrido desde Laguna Seca hasta Potrero Sula Vamos a ver cómo está la calle hasta Potrero Sula, ya conocimos acá lo que es Laguna Seca Ahí está el video mis amigos, así que ahora les voy a mostrar el recorrido desde acá, desde Laguna Seca Ya saben que aquí andamos en Laguna Seca hasta Potrero Sula Así que acompáñenme a ver este recorrido y cuando lleguemos hasta Potrero Sula Vamos a mostrarles otro video de Potrero Sula también mis amigos Y también creo que allí hay una pecera, así que se las vamos a mostrar Vamos a ver si compramos algunas tilapias mis amigos Vamos a ver qué es lo que tiene ahí y les muestro, así que acompáñenme a ver este recorrido Así es mis amigos que vamos saliendo de acá de lo que es Laguna Seca Ahí está el video mis amigos de acá, de Laguna Seca, ya les compartimos un video de acá de Laguna Seca Para que ustedes puedan apreciar como se ve, lástima que venimos acá a Laguna Seca Vemos, venimos algo a difícil tiempo porque ya las fiestas ya pasaron de acá Si hubiera sabido pues hubiese venido anteriormente Pero les hemos compartido un video de acá mis amigos que yo sé que les va a gustar a petición de suscriptores Y así que ahora les voy a demostrar este recorrido mis amigos, este recorrido desde acá Laguna Seca hasta Potrero Sula, Cantón Potrero Sula También pertenece a Nueva Concepción Chalatenango, aquí andamos mis amigos siempre compartiéndoles los cantones, caserillos Y pues por supuesto cualquier evento que se haga en estos pueblos, en estos cantones, en estos caserillos Miren ahí está la cancha de Pucol De acá de Laguna Seca Lástima que está con llave para poderles ver, les he enseñado algunas imágenes de ahí Ahí va el caballito para las cabalgatas Bueno, vemos Bueno, vamos a salir de acá de lo que es el Cantón Laguna Seca Y los dirigimos hacia Potrero Sula Con todos los power Eso es así mis amigos Ahí viene ya la señora de fumigar, miren Ya fueron ya a la milpa Nos vemos Buena gente, buena gente Buena gente los de Laguna Seca Ya vienen buena gente trabajadora Aquí vamos Compartiendoles lo mejor Recorrido desde Laguna Seca Hasta Otero Sula Oigan mis amigos Déjenme saber Ustedes que son de acá de Laguna Seca Esta pregunta me la hicieron en el otro En el otro cantón allá de la puerta Que se llama también Laguna Seca Me lo hicieron Y pues siempre se me olvida preguntarles acá a los habitantes A ver si saben Porque eso es, no sé, la verdad Tiene que estar en la historia, verdad Como es que, porque es que se llama Laguna Seca Eso quiero saber mis amigos Ustedes que son Ustedes que son de acá de la zona De acá de Laguna Seca De acá de Nueva Concepción Déjenme saber por qué Le pusieron Laguna Seca Por qué se llama Laguna Seca Por qué tiene el nombre de Laguna Seca Déjenme saber O es que hay alguna laguna y se secó Porque déjenlo saber a nosotros Nosotros queremos saber Ya que no sabemos Y pues se me olvidó preguntarle ahí a alguno Algún habitante Porque eso es raro que alguien lo sepa Mis amigos Porque tiene que ser ya muy mayor Para que, para que una persona sepa Por qué razón se le llama O le pusieron Laguna Seca Verdad, así que déjenmelo en los comentarios Ya que esta pregunta me la hicieron En la otra Laguna Seca De allá de la puerta Me preguntaron que por qué Por qué no he preguntado Me dijeron Que por qué se le llama Laguna Seca La verdad es que Si tienen razón Yo se me olvidó Se me olvida siempre Mis amigos preguntar Por qué razón A veces Porque a la gente no le gusta Mis amigos No le gusta A casi salir En cámara Verdad No le gusta salir Allí en la televisión O en el celular De otra persona Verdad Entonces Por eso es que A veces no quieren salir Pero si Se me olvida preguntar También Esta es la verdad Se me olvida preguntar Pero Vamos a ver Vamos a ver acá Lo que es este Potrero Zula Vamos a ver Ahí vamos a preguntar Si alguien sabe De por qué Que se le llaman Laguna Seca Y también Por qué Que se le llama Potrero Zula Vamos a ver Hoy vamos a andar Preguntando Cómo es que se llama Ya que Hay muchos allí Que se enojan Porque no pregunto Así que aquí vamos Mis amigos Ustedes disfruten Del paisaje Del panorama De todos los recorridos Que les mostramos Verdad Ahora en esta ocasión Pues este día Les andamos grabando Bonitos lugares De acá De lo que es La zona De Nueva Concepción Espero que Pues A nuestros amigos Los complazca A los que son de acá Yo sé que tengo Que tener suscriptores Porque tengo uno Que me pidió este Este bonito Aquí vamos Miren A la calle principal Que viene Desde Nueva Concepción Y hoy vamos A seguir a la derecha Me dijeron Sé que está Como a 15 minutos En moto Así que Pero cuando dije 15 minutos No sé a qué velocidad Me quisieron decir Así que Aquí vamos Mi amigo Disfruten De estos Bonitos Paisajes De acá De Nueva Concepción Vamos a ir A Potrero Sula Aquí la mayoría Se dedican A lo A lo que es Este La agricultura Miren Miren Aquí está Un rótulo ¿Qué dice? San José Chilín San José El Chilín Potrero Potrero Sula Vamos a dar la vuelta Ya que venía Ese carro Vamos a ver Qué es lo que dice Este letrero Ahí está Ahí está Potrero Sula Recto Recto Pañanalapa Ahí está Ahí está Mi amigo Ese es Lo que hay Para allá San José Chilín Es el que sigue Aquí en esta calle Que va para La derecha Nosotros vamos Para Potrero Sula San José Chilín Ese es otro Nombre Que me hubiera gustado Saber Por qué Es que le han puesto San José Chilín Más bien dicho Chilín Acá es Para San José Chilín Hola Ahí para allí Déjenme saber Mis amigos Cuántos de ustedes Son de San José Chilín Y venimos a conocerlo Ahora pues vamos Para Potrero Sula Mis amigos Potrero Sula Uy Uy Esta calle Se mira Como que está Liza Miren que frescura La que hay acá Mis amigos Los árboles Lo hacen fresco Se siente fresquito Potrero Sula Aquí es donde se va Para Potrero Sula Aquí vamos a girar Acá es Potrero Sula Desde acá Comienza Mis amigos Así es que Aquí estamos Este es el recorrido Desde Laguna Seca Hasta Potrero Sula Así es que Sigamos Agradecimientos 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 Agradecimientos